Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Battle Trainer déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez y vamos a ver nuestros Bakugan como están Vistrayed Ventus al máximo, Serin al máximo y Drago al máximo veamos a ver a dónde nos vamos si estamos listos o no Ventus, Pyrus y Darkus si tenemos listos los Bakugan y nos enfrentamos a Mantis así que adelante esta vez la Astucia pondrá con la fuerza así como no Aquos y Pyrus aquí van a obtener sus aumentos extra el Geyos tiene un aumento extra menos pero menos mal que no traemos Geyos bien sin más dilación comencemos campo abierto Vistrayed Contra Ripper vamos ese en la serie Bakugan era Darkus era un Bakugan Darkus antes que el antiguo compañero de Mascaray hasta que tenía Hydranoid y lo mandó a la dimensión de la perdición pues dejemos de hablar y comencemos Contra Aquos, bueno pues no, mejor un aumento triple no, nada cancela Aumento, 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 Aumento Ventus Contra Aquos, si tenemos una grandísima ventaja como si no tuviera suficiente ventaja listo no hay Contra Ventus si lo tuviera no creo que podría mira que potencial Geyos nos ganamos Vistrayed gracias al Contra Aquos ya aumenta el nivel saca Stinglas Darkus Stinglas como un escorpión una batalla de insectos Aumento Darkus aquí tenemos una clara desventaja sí, efectivamente bueno, vamos a disminuirlo lo debilitamos me olvidé de la evasión y Drago termina el trabajo vamos a ver hay posibilidades de una victoria instantánea sí, vamos a ver sí, victoria instantánea ya lo tenía bien servido eliminamos a Stingash bueno, como tú quieras me quedan dos Pakugan no hubo victoria instantánea sabes, pero no debo confiarme así le damos bien duro a ese Fortress pues sí, con unos aumentos de sobra y nos ganamos a Fortress Pyrus tu estrategia es muy ingeniosa pero todavía no sabes de lo que soy capaz ay sí, qué miedo vamos a coger esas pilas para así aumentar nuestro poder mental ¿dónde habrá más pilas? para recargar a Fortress parece que no hay más creo que ah, aquí aquí, 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 aquí cerca del símbolo de Arcus más pilas para aumentar nuestro poder mental y luego lo regresamos al mundo Pyrus ¿dónde habrá más pilas? bueno entonces si no hay pilas vamos a ver cuál será el destino acos, Pyrus y subterra 50 mmm, Cycloid nos como que nos falta entrenar a Cycloid no lo he entrenado eh, fuera de cámara no lo he entrenado obviamente el Cycloid tiene la ventaja obviamente es el Cycloid tiene la ventaja sí, parece que no hay nada que reemplazar a Drago sí, parece que no hay nada que reemplazar a Drago sí, parece que no hay nada que reemplazar a Drago ah, Cycloid lo vamos a entrenar mejor es el de ataque vamos a ver no hay nada que reemplazar reflejos no me falle sí 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 me siento que pensábamos que podíamos pensaba que podía pero no era demasiado mientras tanto vamos a ver esta vez vamos a probar vamos vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar y vamos a probar 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 10 25 25 50 uno más 100 más y completamos los 150 145 más y más completaremos los 75 75 puntos 100 50 más y terminamos un poquito un poquito más relajado pero sí 200 falta poquito un poquito no hace tanto año ya ya casi ya casi necesitamos milagro si por los pelos por poco por un pelito de ranakarpa si drago aumento el máximo y tenemos un aumento de 110 un aumento bakugan 110 con 106 un aumento pyrus un aumento sin discriminación de bakugan un aumento pyrus sería un arma doble filo aún no estamos listos tenemos un momento me me acabo de caer en cuenta una cosa reemplazamos un bakugan equivocado Vamos a aumentar, vamos por la inteligencia, por el ataque, vamos a ver como va con Bistriker Ventus. Estuvo cerca. Chama. 120, 80. Aumentos. Estos entrenamientos sí que son difíciles. Tengo que recortar 80 puntos. Puntos. Pilotear mejor. Ups. Falta 30. Falta 10. Sí, estuvo cerca. Máximo. Intercambio de potencias. Por aumento, por si las moscas. Y por último, vámonos por Cycloid, el cual no se ha recuperado del todo. De piedra. Pues sí, es demasiado potente. Vámonos con... Con... Vamos a probar defensa un ratico. Ups. Ya empezamos con las manqueadas. Con las manquesas. 45. 49. Protección. Hmm... Cycloid le da mejor en la defensa que el resto. Si, para romper un record, no hace daño romper un record. Va a romper una marca en grande. Sí que es un duro para la defensa. Cycloid es un duro para la defensa. Un duro para la defensa. Drago fue un duro para el ataque. Bueno. Sí. Al máximo. 110. Cien. 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 Reemplacemos. Y continuemos con la aventura. Ahora sí estamos listos para la batalla otra vez contra Mantis. Cien. 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 B, Cien. Cien. Cycloid. Cien. Reaper, Big Stryker contra Reaper, de nuevo la revancha, Big Stryker Ventus Reaper Darkus, digo Aquos, la costumbre amigos, la costumbre del anime de Aquugan, la costumbre, el intercambio de Aquugan sería muy tonto hacerlo, evasión, vamos con el contra Aquos, de una sola vez, aumento Aquos, y yo me encargo de disminuirle, listo, sin problemas, listo, toma, toma un Aguijón Reaper, uy mira está cheteadísimo, es una broma verdad, bueno, no hay que subestimar al oponente cuando usa un Aquugan en desventaja, porque fue el que tenga un contratributo, así como pasó en el tercer capítulo de Aquugan, una ventaja de Pyrus, un contra Pyrus, tenemos algo al respecto, 130, un aumento Pyrus, de esta vez, ya no, ya no, consiguió debilitar a mi Drago, pero de todas maneras, se dio su destino, yo soy el que voy a escoger el Bakugan, bueno, si es así, Cyclone, empiezas tú, Ventaja de Subterra, así es, esta vez tengo la ventaja, efecto triple, verán que risa, ya verán que risa, un aumento Subterra, para ti, bueno, igual cayó derrotado, cayó derrotado a Monarus, Ventus, como parece, esta vez Cyclone no tuvo, no tuvo su aumento, y nos ganamos a Monarus, Ventus, bla, 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 no sé si es tanto cuento, más Ventus, más energía, más energía, Subterra no, bien, nos vamos, al mundo Ventus, vamos a ver, que nos trae por allá, Pairus, un Pairus, un Subterra y un Dardus, entonces, la tigre era Heios, por la parte de Heios, 410, muy bien, ya hemos formado, ya estamos listos, bien, el Drago ya aumentó su poder, su poder, vamos con la defensa, tenemos que completar 40 puntos, bueno, serio, ¿qué es más tiempo? vamos a pegar uno de los, ¿qué es más tiempo? ¿qué es más tiempo? ¿qué es más tiempo? ¿qué es más tiempo? oh, fallé, un error mío, esta vez mi exceso de confianza, me costó, mejor pregúntemosle, ¿cuántos cañones tiene Fortress? no, ¿cuál es? es un Drago, no, eh, doble combate, bien, bien, no, no, vamos a ver, Es que se vea en nuestra vez. Toma Uy Oh oh Si Parece que no No estamos Preparados Se de entrenamiento Tal vez debería dejar de entrenar la defensa Y empezar a entrenar Bien Entonces Vámonos con el ataque 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 luego continuaremos con vamos a dejar el vídeo por hoy y continuaré entrenando a drago cuando esté fuera de cámara y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo y si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a historias de terror con un col willy adres now garby 7a ultra mangel gameplays miguel 11 2661 danny molina christopher pérez mj game player elizabeth mc falsar y fa y defy monkeys ere muchas gracias a ustedes por sus comentarios y por su apoyo y también a los demás suscriptores un saludo ya a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego